...de pollo riquísima y me sentí como si estuviera aquí en la República Dominicana, 809 Restaurant. El momento de la música ha llegado directamente desde Europa. Mi amigo Rubén del Río, ahí va la loca, 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 mezcla, mezcla. Un Dominique, don't Dominique, tres Dominique, four Dominique, cuatro Dominique, siete Dominique, ocho Dominique, nine Dominique, Cuay, Dominique, cuay, vivo biagando, hay algo rica, Con tu maleta Y en Nueva York Con tu maleta Allá en Suiza Dominicano También Japón Dominicano En Costa Rica Dominicano En Nueva York Dominicano Allá en Holanda Dominicano En Peresil Dominicano Y en San Martín Dominicano En Costa Rica Dominicano Un meniquín, quinquidón, meniquín, quinquidón Un meniquín, quinquidón, 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 quinquid Y si quiere más Mezcla, mezcla, mezcla Toma, toma Viven viajando En todo el mundo Viven viajando En todo el mundo Los dominicanos Con tus maletas Los dominicanos Con tus maletas Allá en Suiza Los dominicanos También Japón Los dominicanos En Costa Rica Los dominicanos En Nueva York Los dominicanos Allá en Suiza Los dominicanos También Holanda Los dominicanos También Italia Los dominicanos Y allá en Roma Los dominicanos Un miliquini, dos miliquini, tres miliquini Cuatro miliquini Y en seis miliquini ¿Quiere más? ¿Quién te va más? Chabeli. Chabeliando. Mezcla, mezcla, mezcla. ¡Toma, toma! ¡Bienvenido Rubén del Río, cariñosamente el mezclador! Porque hay que ponértelo de mezcla, porque eso no se puede quedar. El único con su estilo ahí. Pero yo veo que tú ande armado hoy. ¡Amen, nunca lo hace esta pistola ahí rápido! Mira, el ande armado hoy, ¿qué es lo que pasa? ¡Ay, mira qué chulo! Pero un flow que tiene Rubén, tú siempre es muy polifacético, buscando cosas diferentes para atraerle a tu público dominicano. Innovando siempre. ¿Estás radicado actualmente dónde? ¿En qué parte de España? En Madrid, España. En Madrid, España. ¿La línea completita va por este mismo corte de este tema que hiciste del Mirikitiki? Sí, no, pero ahora tenemos también la contra de la loca. ¿La qué? Ahí viene Loco Siri. Todos los que se llaman Osiris... ¿Loco Siri? Ya tengo controversia allá en Madrid. ¿Ah, sí? Con un chaval que se llama Osiris. Ah, porque le está diciendo Loco. No, ¿qué quiere que yo le escribiera la canción a él? Ok. ¿Teléfono de contacto? Como un borrachón. ¿Teléfono de contacto? ¿Podemos pasarte rapidito? Sí, claro, teléfono de contacto. Atención la gente por primera vez de San Juan de la Maguana. Dale para allá. Como la gente quiere que era del Este, estaremos el sábado 5 en San Juan de la Maguana en el sitio. Disco La Esquina High Class. Con mi hermano Alexis. Martes 12, Hotel San Cristóbal, en una gran feria de todos los salones con Tony Matos. Y próximamente en el patio de Tía Marina. Eso, toda la gente del todo de guerra por primera vez en toda esa zona. Y vamos a continuar aquí en el de la mañana con Mezcla, Mezcla, Rubén del Río. Ahí viene Loco, ahí viene. Por ahí viene el Ciri. Por ahí viene el Loco. Por ahí viene el Ciri. Por ahí viene el Loco. Por ahí viene el Ciri. ¡Tuyo! Mezcla, Mezcla. Por ahí viene el Loco. Viene por la ciudad Viene rojando basura y tirando en la ciudad Dándole pata a los tanques y tirando en la ciudad Viene con un trago en la boca tirando el humo para la ciudad Pero es de que otro trago chiqui, chiqui, chiqui Churri, chiqui, chiqui, chiqui Churri, chiqui, chiqui, chiqui Churri, chiqui, chiqui, chiqui Churri, chiqui, chiqui, chiqui Por ahí viene así Por ahí viene Osiris, por ahí viene el loco, mira ese loco, por ahí viene el loco, ay mira ese loco, por ahí viene el loco, bebiendo cerveza y ron, ay te emborrachas, ay te emborrachas, ay bebiendo cerveza y ron, por ahí viene el loco, bebiendo cerveza y ron, ay te emborrachas, 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 ay te emborrachas